BMW CE-02 Concept. El grupo BMW sigue trabajando con el fin de ampliar una cartera de productos de corte eficiente y con la movilidad eléctrica de última mía como uno de los máximos exponentes en los próximos tiempos. Este, sin duda, es uno de los nichos a los que más dedicará tiempo y recursos. Con la BMW CE-02 Conceptual, la firma alemana da precisamente un paso adelante a este campo. Según la propia BMW, no se trata de un escurel eléctrico ni de una motocicleta tradicional, sino que se trata de una alternativa de ambos, un concepto que cada vez ha tenido mayor protagonismo dentro del sector de las motocicletas. A decir verdad, no obstante, es una moto eléctrica que presentada por BMW recuerda enormemente a la Honda Monkey, por lo que el concepto de esta moto japonesa se muestra en auge de nuevo. Y es que con una altura acortada de asiento de 730 milímetros, la CE-02 se muestra como una herramienta perfecta para abordar el tráfico urbano más denso, congestionado. Además, con características técnicas que lo hacen equivaler a un modelo de gasolina de 125 centímetros cúbicos, por lo que además pone a este modelo también encaja en la perfección con el urbe de potencia. La BMW Motorrad Comstead CE-02 se está descrita por la marca como un vehículo ligero que pesa 120 kilos. Según ellos, ofrece un alto factor de diversión. En base a la experiencia del rastro de motos eléctricos, se puede decir que los 11 kilovatios de potencia que anuncia BMW y sus cuotas prometen una oleada de sensaciones. La marca promete una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 90 kilómetros en la base del ciclo, por lo que si se le antoja una autonomía realista, bueno, esto realmente lo puede decir. Por otro lado, al igual que sucediera con la CE-04, las especificaciones de tamaño de la batería tendrán lugar a duda en esta motora eléctrica, aunque se basa en una potencia de autonomía finales y un buen seguro, rodando entre los 5 y 8 kilovatios hora de capacidad, al igual que hemos visto con las anteriores presentadas por BMW en sus modelos eléctricos. En el caso de la CO2, se muestra al público la marca alemana ha vuelto a alejarse de todo tipo de convencional y no se parece en nada a lo que haya presentado anteriormente. BMW Motorrad ya no solo es un concept, sino también es un diseño de estética. CE-02 queda marcada por su proporción entre el tamaño de las ruedas con unas llantas de 15 pulgadas y el tamaño de casi inexistente de la carrocería. En el frontal encontramos un faro plano con que se divide en cuatro dados luminosos, mientras que en la parte trasera las funciones de iluminación y señalización quedan en manos de dos láminas reflectivas, similares a las de un espejo. El cuadro de mandos es una pantalla de color de corte muy simple, pero integra funciones de navegación. BMW Motorrad justifica en particular el concepto del CO02 diciendo que sabe que el público va destinado a esta moto eléctrica, tiene un gusto alternativo y que además sabe qué tipo de trato le dará a esta motocicleta. A pesar de que en el comunicado de BMW Motorrad no se menciona explícitamente a quién está destinada, entra en producción y parecerá que en algún momento tal vez también saldrá al mercado.